Ustedes saben que hace un par de días se produjeron muchísimas llamadas de diferentes sectores denunciando la falta de agua en muchísimos sectores. Quien comenzó fue una amiga de la urbanización Álvarez, que decía que tenía 10 meses, que no llegaba el agua, y después de distintos sitios. Ahora me pone un amigo aquí, televidente, oigan esto, antes de entrar en el programa y sin saber que yo iba a tratar ese tema, él me dice, buenas tardes Omar, no sabía eso, pero bien, buenas tardes Omar, yo soy un fiel oyente de tu programa y te escribo para hacer una denuncia en la parte alta del sector, alto de las abielas, tiene 10 años que no llega, o sea, será un sector, porque hay sectores que llega, será un sector. Y no hemos cansado de ir a todos los lados y nadie hace nada, hasta la monja ha ido, oye, hasta la monja ha ido a Inapen, la capital, y nada, por favor, si usted puede decir algo de este problema, mírenme en su programa, mírenlo aquí, aquí está, para que no crean ni que es un cuento de Omar, mírenlo ahí, usted lo está viendo, buenas tardes Omar, ahí, ahí está, bien. Entonces, ¿qué resulta? Yo hablé casualmente, todos estos días yo le he estado dando seguimiento a eso, y ciertamente, a donde yo me dirigía, porque no conocí ese mecanismo, era la gente que trabaja y labora en la parte comercial, y Napa se divide en dos, escuchen bien esto, una comercial que es para cobrar, y para hacer los contratos, y para autorizar una serie de situaciones, que tenga que ver con la cuestión de recaudación, es la que está allá, en la Salomé Ureña, esa es comercial. Y hay otra que es operativa, que está frente al estadio, cerca de agricultura, nada más hay que preguntar dónde está la Inap, que es la que se encarga y la responsable, de esos asuntos de si llega el agua o no a los barrios y a los sectores. No me llamen ahora para yo poder, porque entonces si comenzamos a llamar, yo quiero explicarle esto, no podemos coger llamadas, porque si le voy a explicar esto y le voy a anunciar esto, ya yo sé que no hay agua en los sectores, en eso, pero déjenme explicarle, y lo paso a dar, y el llamado que le voy a hacer a las autoridades, y el llamado que le voy a hacer al PRM. Resulta que yo he hablado con más de cinco empleados importantes que me dicen que es la parte operativa y que eso tiene que ver con los barbuleros. Y muchos de ellos me dicen que están convencidos. Es más, a mí me dieron una cosa que Dios me dio hasta el calofrío. Porque hay un individuo, un sujeto, oigan bien esto, señores, que no trabaja en Inapa, pero que dirige. No trabaja en Inapa y dirige como a los barbuleros, y le cobran cuarto sitio para que el agua llegue y él cobra. Eso fue lo que me dijeron, yo no sé si eso será verdad, pero ¿qué manda? Hace una investigación profunda, porque eso es un crimen, eso es un crimen de lesa humanidad. Que haya mardito, que yo no, mire, eso es tan indignante, que yo quiero decir un dicho bien grande aquí, porque eso no puede ser posible, señores. Y yo me pregunto, ¿y de qué están las autoridades que permiten una vagabundería así? ¿De qué está la gobernación de aquí, de San Francisco de Macorís, que permite una vaina así? Y que no ha hecho una investigación de por qué, si es verdad, ni que hay unos barbuleros que cobran, y que son los que determinan a qué sitio llega el agua, y a qué sitio no. Me dieron detalles terribles a mí de eso. Y que hay un individuo, un sujeto, que no trabaja y dirige a parte de los barbuleros. Eso hay que investigarlo. Yo no estoy diciendo que eso sea así, pero a mí varios empleados me dicen que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que manda? Investigar, investigar el PRM. Oye, pero qué vergüenza es el PRM como partido aquí. Porque el PRM debiera tener eso en su mano. Porque el PRM, como partido gobernante, atención gallego, tú que eres secretario general, a Olmedo ni lo voy a mencionar porque Olmedo no está en eso, pero tú que eres secretario general, y ese partido que... ¿Qué es lo que pasa con los partidos políticos aquí? Que los dirigentes lo que se preocupan es por llegar a un cargo y tener un sueldo y más nada. Y dejan a la ciudadanía suelta en banda. Si yo soy un dirigente de un partido, mire, ven acá, se está haciendo la denuncia de que INAPA no le suministra agua a tales y tales y tales sectores. Vamos a investigar esa vaina. Yo siendo presidente del PRM aquí lo hago. O siendo un dirigente, ven acá. ¿Y por qué esta situación? Oye, una vaina tan primordial como es el agua. ¿Ay, cómo es posible que haya barrios allí, aquí, aquí, acá, acá? Pero no hay un dirigente que se preocupe por eso. Eso no está en eso. Eso es lo que está en el que le den un cheque y que le den una botella, como hay muchísimo, que están ganando 75 mil pesos sin dar un golpe. ¿Por qué no se preocupan por eso? ¿Por qué no se preocupan porque en el sector de Álvarez, en Villaguarte, en el Alto de las Abielas y en otros más, no llegue el agua? ¿Por qué no se preocupen el PRM? ¿Por qué el PRM no tomen sus manos? ¿Por qué la gobernación de aquí y los demás dirigentes no hacen a doctor Huaca López que tenía mucho tiempo que no me llamaba? Huaca, ¿qué ha pasado? Yo te siento ausente. Hace mucho que no te llamo, pero no dejo de oírte ni de verte. No dejo de verte. Para mí es un placer, déjame decirte. Y estaba pensando en ti todos estos días, ¿oíste? Óyeme, dos cosas. Lo primero es que hay una denuncia, una perla con relación al tema que tú estás tratando. Es que los que están ocupados de abrir las compuertas, están combinados supuestamente con los camiones que venden agua. Sí, hay una mafia con los camiones, yo lo sé. Los camiones que venden agua, entonces los sectores lo turnan para no darle agua. La gente se desespera. Se desespera y compra el agua. Es una mardita mafia que hay ahí. Y el PRM, si tiene moral, no puede permitir eso. Eso hay que enfrentarlo. Eso hay que enfrentarlo. Eso hay que enfrentarlo. Oye, ¿cómo es posible eso? Oye, otra cosa que te voy a decir es que esta gente que andan detrás del Tribunal Superior Administrativo, que se violan los derechos de las personas que no se quieran vacunar porque no nos dejan entrar, que la tarjeta... Mira, déjame decirte una cosa. El interés general de un país está por encima... Excelente, Huaca. Excelente. Oye, el interés general de la nación no es verdad que porque un grupo de desadaptados sociales es traviado social. Así mismo es. Los abogados con los que andan es politiciando así mismo es. Oye, te felicito. Es un crimen. Es el tribunal. Oye, si ese tribunal apoya eso, oye, está cometiendo un crimen contra la sociedad. Estoy de acuerdo contigo. Porque usted no se quiera vacunar, no se vacune usted, pero entonces usted tiene, usted no puede, porque usted no se vacune, andar contaminando a la gente. Mira, ahí se murió el arquitecto, Leroy. Leroy, sí. 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 Leroy. No se vacunó. No se vacunó. No se vacunó. Y tú sabes quién, y tú sabes quién, oye, tú sabes quién está muy malo, Juliáncito Pichardo, es músico, que no se ha vacunado. Porque hay gente que se ha dejado comer el cerebro. Así mismo es. Gente con antivacos. Oye, oye qué ignorancia, que le están poniendo un chip para controlarlo. No, todo lo disparaste, lo encuentras tú. Oye, es para humillarle la mente. O a Carlope, cuánta razón, tenía Albert Einstein. No hay cosa más atrevida que la ignorancia, hermano. No, 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 eso es lo último. Pero mira, eso del agua, tienen que investigarlo. Eso, mira. Este pueblo no puede estar a expensas de un grupo de espillos. De delincuentes, coño, porque esos son delincuentes. Y el PRM tiene que tomar esa vaina en su mano. Y yo no me explico para que aquí hay gobernadores que saben que eso está sucediendo. Y para que hay funcionarios y no hacen nada. absolutamente nada hacen. Cobran un cheque y muchísimos sectores que no les llegue el agua. Coño, los peores casos es que estos tipos salen a buscar votos después y la gente vota por ellos y oye, que lo dejan diez meses sin agua. Lo dejan todo el tiempo. Jivertico Abreu, dime. Omar, un placer, un placer. El placer es mío, hermano. Oye, el asunto del agua. Yo te dije una vez que no... yo compraba una carne. Si tú me dijiste una vez, recuerdo eso. Yo me he pasado y me he pasado y me he pasado a la cara a cierto tiempo a buscarlo, a ver, donde hayamos vecinos. Yo nunca le dije nada. Oye, ¿ustedes están escuchando? Responsablemente, dice Jivertico que veía a los barbuleros buscando cuartos. Lo está diciendo él. Hueve y repite eso. Hueve y repite. ¿Por qué se nos vieron los barbuleros para mandar el agua a los sectores? Los pobladores tienen que darle agua. Es que aquí a la policía sí que había que a los 96 en su coño? Oye, lo está diciendo uno que iba y se negaba el dinero. ¿Ustedes están escuchando que no es un invento de Omar Peralta? ¿Qué es que eso es así esa vaina? Y esa vagabundería, coño, hay que acabar y qué jodido país del diablo es este. Un grupo de sujetos delincuentes de que haciendo eso de que no va a mandar el agua en tal sitio porque hay que pagarle el cuarto. Ahora, los culpables no son esos delincuentes. Los culpables es el gobierno. Los culpables es el PRM, coño, que permite esa vaina. Esos son los culpables. Que un grupo de delincuentes de que digan para San Martín no va el agua porque hay que pagarle el cuarto. ¿Tú sabes lo que es esa vaina? Pero, pero, pero oye, los culpables es el gobierno y, y, y el PRM que permite una vaina así. O, pero ven acá. ¿Y cómo puede ser posible que un sitio tenga 10 meses porque dos o tres delincuentes? Coño, pero, pero, es verdad que esto es una cosa increíble, señores.